como están mis tecnodotados y tecnodotadas amantes de la tecnología bienvenidos nuevamente al canal, hoy día comenzando abril quiero compartirle dos tecnodatos así que corre vídeo el primer tecnodato es que ya tenemos fecha para el lanzamiento del oneplus 8 la compañía hace un par de días ha lanzado un vídeo invitándonos a presenciar este lanzamiento que sería el 14 de este mes que coincidentemente está cayendo con el día de las ventas que realizaría xiaomi el mi 10 en algunos países bueno veamos cómo va esto esperemos hasta 14 de abril para ver cómo se lleva este lanzamiento el oneplus es una empresa que comenzó bajo el nombre de flash killer unos dispositivos con costos relativamente bajos pero conforme han ido creciendo esta empresa se ha disparado hacia la gama alta y ahora ya contamos con precios un poco más elevados un poco más importantes y esto está haciendo que la competencia lo que ya está en el mercado como que sufre un poco pero estos teléfonos son muy buenos están dando mucha competencia como digo al mercado ya existente ahora que nos ofrece este oneplus 8 ellos estarían lanzando tres teléfonos el oneplus y oneplus 8 pro y tal vez el oneplus 8 libras así que en lo último no está claro pero han salido no reyes de los dos primeros vamos a ver qué novedades nos trae una de las novedades que podrían estar haciendo es que sacaría una pantalla más curva como los diseños que están lanzando últimamente aunque samsung lo está dejando pero ellos sí contarían con una pantalla curva el otro punto es que tal vez hay algunos algunos filtrados estarían sacando dos tipos de cámaras en las frontales uno sería el hole punch en el lado izquierdo el otro sería un doble hole punch en el lado derecho para cámaras y sensores eso quiere decir que ya no tendríamos el papá que tendríamos en la serie 7 también estaría contando con un núcleo a rm lo con lo cual también está implementando la tecnología en los procesadores pero el diseño en sí se estaría manteniendo similar al oneplus 7 te vamos a ver cómo se lanza hay algunas imágenes filtradas que ya hemos estado presentando y tiene alguna similitud así que dentro de las novedades veamos que nos trae el estos celulares uno de los filtrados que han salido es en cuanto a sus características por ejemplo el oneplus 8 va a contar con un tamaño de 6.55 pulgadas a full hd plus el display o la pantalla va a ser súper amoled y en este caso sólo vendría con 90 hertz los colores vamos a tener color brillante el negro y el verde el almacenamiento con la batería sería vendría con dos versiones 1 con 128 gigabytes y otro con 256 gigabytes eso me imagino que en eso también va a variar los precios la ram igual va a contar con dos versiones de 8 gigabytes y con 12 gigabytes de ram en este caso le van a poner el ddr4 en el procesador va a venir con snapdragon 865 con soporte 5g lo cual también podría afectar el precio tal cual lo hizo samsung y lo ha hecho huawei cuando lanzamos dispositivos 5g las cámaras se está diciendo que vamos a tener en esta versión tres cámaras de 48 megapíxeles y 16 megapíxeles y 2 megapíxeles en cuanto a la cámara frontal va a contar con una cámara de tan solo 16 megapíxeles pero igual sigue siendo muy bueno la batería para este celular va a venir con una batería de 4.300 miliamperios con un cargador de 43 watts al parecer no va a contar con carga inalámbrica lo cual ya está esperando en casi todos los teléfonos el otro dato es que no va a contar con una certificación el ip68 que es a prueba de polvo y agua parece que no va a contar con la certificación en cuanto al oneplus 8 pro eso sí tendría mejores características el tamaño de pantalla sería de 6.78 con 4 hay definición flash así mismo va a contar con super amoled y en este caso si va a correr con 120 es lo que todos estamos esperando en las gamas altas como dije en el vídeo de samsung es muy poco probable que bajen ya que regresemos a los 60 ya no creo que salgan en especial en gamas medias o bajas pero en las gamas altas ya se está contando con que la mayoría venga con 120 en cuanto colores va a contar con color azul negro y verde se dice que va a ser un verde medio verde manzana pero va a ser verde en cuanto a memorias internas el 8 plus va a contar igual con 128 gb y 256 gb para que memoria ram van a medir con 8 gb 12 gb pero con el ddr5 el procesador de igual manera va a ser el snapdragon 865 con soporte 5g en cuanto a cámaras va a pedir con cuatro cámaras en este caso 2 de 48 megabytes 1 8 megabytes y el cuarto de 5 megabytes la cámara frontal igual que al igual que el one plus 8 se va a contar con una cámara frontal de 16 megabytes la batería va a ser de 4510 miliamperios para contar con carga de 30 watts pero en este caso si va a contar con carga wireless de 30 watts y estaría contando con carga reversible para poder cargar otro celular a través del wine y por último este celular si contaría con el certificado ip68 a prueba de agua y lo tanto que quería compartir con ustedes y sobre el iphone 12 se están lanzando muchos filtrados sobre este nuevo dispositivo que tal vez tal vez dependiendo de cómo va y cómo va la manufacturación se estaría lanzando en septiembre o a mediados de septiembre de este año como normalmente lo ha estado haciendo apple digo que se podría lanzar porque la empresa que se encarga de ensamblar estos productos que es post con ellos si siguen trabajando siguen produciendo la empresa está abierta para poder terminar los productos pero el mayor obstáculo con que ellos están contando es la línea de proveedores aparecer hay empresas que se encargan de hacer los chips 5g las antenas los procesadores ellos si tienen problemas para hacer las producciones con lo cual podría atrasar a la empresa que los ensambla en terminarlos y lanzarlos en el tiempo hasta ahora hay vídeos filtrados en que están asegurando en que apple está en fechas para hacer el lanzamiento ellos nos presentarían tres modelos con diferentes tamaños de pantalla uno sería el más grande de 6.7 el mediano que sería de 6.1 y uno pequeño de 5.4 pulgadas parece que los nombres al igual que la serie 11 se mantendrían en el iphone 12 el iphone 12 pro y el iphone 12 pro max esperemos que sea así porque si no me equivoco en la serie 10 entonces pusieron xx rxs xxs 2 entonces creo que mantener un nombre estándar sería lo más adecuado para todos y ubicarlo más rápido cuando hablemos de ciertos visitos modelos de ese teléfono qué novedades nos traerían al parecer va a tener un diseño súper renovado diferente a lo que hayamos estado viendo contaría con el chip a 14 que el último que están sacando también contaría con el ios 14 y tendría al menos uno de los dispositivos contaría con el soporte 5g que en esos tiempos todas las líneas de celular no están lanzando no sé qué tan conveniente sea esto porque en algunos lados no cuentan con el 5g aquí en eeuu gran parte del país ya pero no todos no todos a nivel mundial veamos cómo va la tendencia también uno de los dispositivos podría contar con el ultrasonic fingerprint o el sensor de de bulla dactilar en la pantalla o debajo de la pantalla lo cual sería genial esto sería producido por la empresa qualcomm en esta versión del iphone 12 se estaría enfocando a lo que es la realidad virtual ya que como hemos visto en el lanzamiento del ipad pro ellos han lanzado un módulo con dos cámaras y uno más que pareciera cámaras pero es un sensor es un sensor llamado al aire este sensor lo que hace es medir la profundidad y poder distinguir a los objetos en 3d y tal vez se lo estaría poniendo el iphone 12 porque al parecer este diseño si encaja en el módulo de cámara que vendría atrás del iphone 12 en cuanto a la pantalla frontal al parecer hay algunos filtrados algunos vídeos que indican que se está eliminando el notch vendría con una sola línea en la parte superior donde contían los sensores las cámaras y el speaker pero al parecer eso no es tan real lo que sí se estaría diciendo y es casi seguro es que el notch ya vendría más pequeño y estarían todo agrupándolo en la parte central como normalmente está pero en un espacio más reducido esos vídeos que están saliendo si parece más real y más acorde lo que normalmente iphone suele ser entonces dotados y dotadas cuéntame qué es lo que más te gustaría de cada uno de estos dispositivos que le pondrías porque le sacaría en estos tiempos ya que todo está cambiando en temas a celulares de alta gama si tienes alguna idea dejamos en la caja los comentarios para ver qué es lo que ustedes los usuarios finales realmente le gustar y porque lo que las empresas están lanzando a veces no es acorde con lo que nosotros usamos entonces me gustaría saber cómo te gustaría a ti cuál sería el celular ideal dejamos en la caja en los comentarios y como siempre si te guste el vídeo regálame un like suscríbete al canal dale clic en la campanita para que seas el primero en primera vez y las notificaciones me ayudaría mucho compartiéndolo con tus redes sociales y así todos podríamos aprender un poquito más de la tecnología y cómo va cambiando día a día así que ya